Y ya lo estamos viendo en pantalla, fíjate que el mismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reconoció que hay filtraciones en la Villa Olímpica. Juan Manuel, los deportistas ya están llegando. Estamos cinco días del comienzo. Ya están llegando y ya están ocupando estos departamentos y desgraciadamente han surgido algunas imágenes, fotos, donde se ha visto que las condiciones no son las mejores para albergar a delegaciones de deportistas. Vamos a ver imágenes, por ejemplo, estas fotos, que son no de ahora, sino que son de hace ya un par de meses, agosto, donde se pueden ver que, mira, ahí están las imágenes inundadas, los departamentos bien complicados y esto es una inversión millonaria la que se está dando en este punto. Cerca de 76 mil millones de pesos se invirtió en esta construcción de una villa panamericana que después van a ser viviendas sociales. Claro, como ha ocurrido en otras etapas, tanto en nuestro país como en otras naciones. En otros países, claro. Claro, o sea, dos meses aproximadamente lo van a ocupar deportistas, tanto para olímpicos y también los convencionales, y después van a ser viviendas sociales para gente que no tiene recursos, hay otros que se van a colocar a la venta, así que hay una preocupación. Estuve leyendo que mañana, día lunes, ya van a ir las autoridades a revisar porque han estado trabajando duramente, intensamente, incluso han redoblado el contingente para poder arreglar estas situaciones. Porque se dijo que anoche estuvieron trabajando harto, que hoy día se mantenía este trabajo, pero que iban a estar en condiciones de ser entregadas a partir de mañana. Y al menos, bueno, es verdad que estas fotos no son, digamos, de ahora, recientes, son de hace un poquito más de un mes, pero inevitablemente estamos hablando también de una situación que puede volver un poco bochornoso el alojamiento de las delegaciones deportivas. Sí, porque piensa tú que los deportistas todos andan con su celular y va a ser fácil si es que hay algún tipo de problema sacar una foto, colgarla, y eso obviamente no es una muy buena imagen que le dé también al país y a la organización de este evento magno, evento deportivo. Son cerca de 100 millones de dólares los que se invirtieron, hay cuatro constructoras, por lo que estuve ahí leyendo, que se hicieron cargo de estas obras. Además, son 17 torres, son 1.700 departamentos y que van a albergar cerca de 1.355 departamentos en 17 torres. Eso es, así que... Jaime Pizarro, perdona, el ministro de Deporte, dijo hoy día en la mañana en TVN que los problemas iban a estar subsanados a partir de mañana. Claro. Así que mañana va a ser el día clave porque inevitablemente más de algún deportista va a decir, en este lugar estoy, como dices tú, hoy día las redes sociales, te echar el agua, literal, en este caso, de inmediato. Claro. Lo mismo dijo el comunicado, explicó el comunicado también del ministerio, que también decía que esto se iba a subsanar lo más rápido posible, pero ya está ya, ya el problema ya se dio a conocer y esperemos que se pueda arreglar de alguna forma de raíz ya todo este problema para, como tú decías muy bien, que no se vea bochornoso. No solamente que no se vea bochornoso, no es solamente un problema de imagen, es un problema también de un mínimo de dignidad para poder recibir a los deportistas y en las condiciones adecuadas, ¿no?, frente a una cuestión como esta. Claro, ¿y qué pasa con la fiscalización de las mismas autoridades? O sea, ¿están encima o no están encima? Buen punto. de este tipo de construcción. Así que, bueno. Ya, pues, otro tema. Ha tenido de todo este fin de semana. Sí, así estamos viendo. Otro tema, a ver. ¿Algo más que nos querías tocar? No, esos eran esos dos temas que fueron los más importantes de este fin de semana. Ya, entusiasmado. Aparte de la selección, que lo vamos a estar viendo más tarde. ¿Vamos a hablar de la selección? Sí, vamos a estar en la selección. Ah, ya, dice que todavía me quedé un tema. Sí, ya le encantará. Gracias. Que te vaya muy bien.